No me vas a ver tirado, ni me vas a ver vencido, no me vas a ver robando como vos te imaginás, ni metido en los boliches, no olvidarme de tu olvido, si has pensado en todo eso no lo vas a ver jamás. Cuando tengas que nombrarte voy a serlo sin testigo, por si acaso en una de esas se me escapa un lágrimo, y si tomo alguna copa no va a ser con los amigos, uno nunca está seguro si le falla el corazón. No voy a andar dando pena, desesperado y vencido, después de haberte perdido, nunca sabrás si tu olvido dejó ternudo rencor, si todos dicen que miento, porque abrazado al ayer, te quiero mucho y te siento, si vivirás un tormento jamás, jamás lo vas a saber. No te voy a dar el gusto que te digan algún día, que me vieron solo y te diste que me muero por tu amor, que te extraño como nunca, que te quiero todavía, no te voy a dar el gusto que te encuentren mi dolor. Yo sabré morder mis penas y callar mis pensamientos, no te va a decir ninguno que en sincera confesión, le lloré mis amarguras y le dije lo que siento, lo que siento lo sabemos, solo yo y mi corazón. No voy a andar dando pena, desesperado y vencido, después de haberte perdido, nunca sabrás si tu olvido dejó ternudo rencor, si todos dicen que miento, porque abrazado al ayer, te quiero mucho y te siento, si vivirás un tormento jamás, jamás lo vas a saber. ¡Gracias!